Música Hola hola gente linda, bienvenidos a Del Carmen Artesanal Mi nombre es Iris y hoy vamos a hacer otro adornito navideño Pero en este caso es una estrellita que la vamos a poder armar y desarmar hecha de cartón Este adornito en particular es muy práctico porque a la hora de guardarlo solamente lo desarmás No ocupa lugar y no se va a estropear, así que me pareció muy práctica esta idea De hecho vamos a hacer más adornitos con esta misma técnica más adelante Si te interesa saber cómo la realicé, te dejo con el paso a paso Música 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 Como pueden ver es muy muy fácil y el papel contact este que viene con adhesivo Les va a facilitar muchísimo el trabajo a la hora de forrarla como a mi Por eso utilicé este papel que algunos de mis suscriptoras que me siguen hace un tiempito Me dijo que quería ver cómo iba a utilizar este papel tipo holográfico en un hall que yo lo mostré Así que bueno, esta idea es genial porque facilita muchísimo el trabajo y queda precioso en este trabajo Música 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 Y bueno, hasta acá sería así de fácil, de rápido se hace este adornito Y así de fácil también lo vamos a poder desarmar para archivarlo y guardarlo para próximas navidades Incluso se me ocurre que podemos hacer de distintos tamaños Todo el arbolito decorado con estrellitas en distintos tamaños quedaría precioso Y para guardarlo no ocuparía nada de lugar porque me parece que no soy la única Que todos los años cuando compramos cositas se nos van acumulando y tenemos un montón de adornitos archivados Pero también les quiero mostrar una segunda opción que les decía que se puede hacer con el papel ese de regalo Que viene brillantito como el que les mostré en un trabajo anterior Que les voy a dejar la fotito para que sepan de qué hablo Y lo vamos a también utilizar para forrar estas estrellitas Que si bien no queda tan prolijito como con el contact Puede ser una solución si ustedes no consiguen este tipo de papel Ahora si espero les haya gustado esta idea Les dejo un beso enorme como siempre les agradezco que estén acá conmigo Por sus likes, por sus hermosos comentarios y por el tiempo que me dedican Les dejo un beso enorme a todos con mucho mucho cariño Y los espero como siempre en el próximo video Bye 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 bye